¡Suscríbete al canal! Te han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas ¡Ay, como una loca, loca, loca! Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado, no llores mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan, son de amores Amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar, toda esa fantasía, fantasía Esto es alto rango, mamacita Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y seca de esas lagrimillas de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía